Música Bueno, y empezamos esta ruta familiar infantil en las inmediaciones del lago de la Casa de Campo aquí todos los componentes de la excursión empezamos este domingo de mayo por caminitos como el que vemos y en esta ocasión podemos ver a Carmen pedaleando en la cabeza del pelotón íbamos pasando uno a uno, veíamos a Julia y tranquilamente en fila india pues empezamos este día que tuvo de todo aquí de frente se nos ve con saludito incluido en estos primeros inicios en ocasiones algo desperdigado íbamos a saludar a Julia aquí venía también Alicia 11 todos íbamos pasando el dedito de Marisol y el de Cristina y cerrando el grupo el gran Aurelio después tranquilamente por caminos un poco más anchos en esta ocasión pista pues ya en pelotón también pues discurría nuestra bonita ruta por la Casa de Campo de Madrid aquí un conato de choque sin importancia y para adelante entre los pinos caminitos divertidos como este con ligeras bajaditas y curvitas que aquí Alicia va resolviendo con habilidad y con destreza aquí otra vez todos pasando de frente otro saludito y previa subida con algo de esfuerzo llegábamos al cerro de Garavitas donde veíamos Madrid allí las cuatro torres llegábamos progresivamente todos y nos preparábamos para una foto que nos sacaría Miguel Ángel y aquí la broma de Carmen después bajada vertiginosa por un camino desde el cerro de Garavitas donde habíamos subido siempre con cuidado en las bajadas y después en un tramo de asfalto también por un increíble paisaje pues también bajábamos a gran velocidad en ocasiones algo estirados y en otras ocasiones pues un poquito más juntos como aquí algo más en pelotón con nuestras curvitas divertido este ratito tuvimos la ocasión de ir de paseo charlando por el inmenso payasaje verde que nos ofrecía hoy la casa de campo en esta ocasión entre sol y sombra como vemos la mayoría vamos en manga corta y como dice la canción vamos de paseo a disfrutar de las bajaditas y subiditas que nos iba ofreciendo el camino aquí intentábamos dar caza al grupo de cabeza en el que siempre solía encontrarse Julia aquí llegamos hasta ella otro saludito algo más desinteresado que los primeros ya íbamos algo cansados tuvimos un tramito con un sendero que iba entre la hierba la hierba estaba muy alta y como había llovido pues nos mojamos todos los pies había llovido por la noche hay que decir que no nos cayó ni una gota por el día en el transcurso de nuestra excursión y llegamos a un sitio que se llamaba la casa de vacas un lugar bastante conocido lo que es la casa de campo aquí íbamos llegando todos aquí lo hacía también Alicia y el resto de la gente había una fuente muy chula en la cual no pudimos beber agua porque había un cartel que decía que no era potable y después a continuar disfrutando del maravilloso paisaje verde que nos ofrecía el campo después del relax vino una cuesta arriba una cuesta arriba cortita pero intensa Dios que no conseguíamos hacer del tirón se paró una se pararon todas pero no importó tuvimos una segunda oportunidad aquí viene Cris que sube lo intenta también Montse que también sube y ahí al fondo con brío cogiendo carrerilla pues viene Carmen que creo que es la pequeña del grupo siete añitos que también sube al fondo Julia se prepara y de manera más tranquila con pedalear más pausado pues nos afronta la subida también en esta ocasión con éxito y como no la mamá de Carmen y Julia Marisol pues se suma al intento y lógicamente pues también consigue tuvimos la ocasión de ver el tren de cerca porque nuestra pista iba al ladito de las vías del tren lo vimos pasar como aquí y después de un último esfuerzo una subidita como esta bajo un cielo un poco más encapotado pues llegamos al lago de la casa campo donde habíamos empezado y donde en esta ocasión terminábamos aquí toda la peña todos los integrantes de esta excursión maravillosa que hicimos este 10 de mayo una broma de Julia y una sonrisa de Carmen fin Gracias por ver el video.